Música Yo me lo voy a llevar, yo voy a venir mañana a ver en que condiciones siguen los baños y si no yo me lo voy a llevar, porque yo no lo voy a dejar a que les de una infección Y supuestamente vinieron los padres de familia, no recuerdo si fue la semana pasada o hace dos semanas hacer aseo general de los baños, uno de ellos fue mi cuñado que la mía es el sexto año pero no estaban en esas condiciones, ahorita están peor a causa de las lluvias y el drenaje tiene tapado, yo ya le dije a la maestra, yo no voy a pagar hasta que no haya solución Yo siempre he pagado la cuenta, pero si no, 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 no pienso pagar cuenta ¿Cuántos caminos? Tres, cinco, cincuenta por padre de familia Si tienen tres, cuatro niños es por padre de familia la cuenta Tres, cinco, cincuenta por padre de familia la cuenta